Señoras y señores, aparece aquí en el maestro Valls. Valls técnica, técnica, ahora le entes porque sí, bueno, está la producción. Señores, voy a hacer un vídeo breve, breve, breve. Bueno, lo más breve que pueda. Señores, me preguntan por las colocaciones, las impostaciones, las diferentes maneras de emitir sonido, etcétera, etcétera. Yo quiero que entiendan algo. A ver, esto siempre es desde mi óptica, claramente, ¿no? Una persona que quiere cantar, y quiere... depende el género que quieran cantar. Supongamos que tú, que me estás mirando allí, sos un cantante o una cantante que canta un repertorio internacional, vamos a decir, ¿no? Que cantas boleros, música melódica, pop, tangos, en inglés, en español, etcétera. En eventos, ¿no? Puede ser mucha esa gente que canta ese tipo de... Ahí sería lo ideal, que un cantante tenga la técnica, los elementos técnicos, para decir, bueno, yo voy a cantar un repertorio variado, yo lo he hecho, por ejemplo, pero entonces tengo que disponer de herramientas que me permitan afrontar los diferentes géneros con diferentes recursos vocales. Vale entonces decir, si yo voy a cantar, por ejemplo, lírico pop, yo tengo que saber colocar una colocación cuasi lírica. Me pague la redundancia, colocar colocación, pero producción, es maravilloso. ¿Entendés? No sé, vas a cantar Vivo Parley, o vas a cantar este Conte Partido. Conte Partido. ¿Entendés? De repente no te va a sonar tan lírico, pero tenés que buscar ese sonido lírico. Yo tengo un video, búscalo, en donde hablé de cómo se logra el sonido lírico. Hay que disfrazarlo, buscándolo, disfrazarlo, tratando del sonido lírico. ¿Entendés? Pero no vas a cantar un bolero de repente así. Si vas a cantar, por ejemplo, usted es la culpable. ¿Me entendés? Entonces ahí no vas a ir a usted es la culpable, porque es muy culpable si se lo cantas así. Pero muy bueno esa producción. ¿Entendés? Ahí hay que usar otra forma de tu voz. Con aire. Bueno, no lo tenés que hacer así, pero te lo estoy mostrando. Eso tiene airecito. Usted es la culpable. Decís, no, con un micrófono, esto con una... imagínate cómo suena. Decís, no, le voy a poner. Usted es la culpable. La voz está más adelante ahí. Es como yo le digo a la gente. Es como correr los muebles un poquito para adelante. ¿Entendés? Empujar no, porque la palabra empujar ya sabemos que está mal para el canto. Pero bien ha entendido el concepto, ¿entendés? Es esto que te estoy mostrando. Agarré ese bolero, podría haber agarrado cualquier cosa. Pero, ¿entendés? Vamos a seguir con eso. Yo canto, usted es la culpable. Le estoy dando un touch de airecito. Queda lindo. Hay que saber desarticular las voces, ¿entendés? Y colocar diferentes maneras de colocar. Entonces, más impostado, menos impostado, con más aire, con menos aire. No sé, vas a cantar, porque además no quedaría bien para determinados géneros. Y en otros géneros tenés que saber. Vas a cantar, no sé, suponete Bruno Mars, ¿no? When I was your man, por ejemplo. No me acuerdo. Un falsete. Agarré esa nota. Estoy agarrando notas a Trang Dom, ¿entiendes? Otro foco, el couch. No sé si lo hacen con todo tipo de parafernalia. Yo no tengo nada. Así que te voy así genuino. Creo que eso es lo que más debe buscar una persona que estoy agarrando. Entonces, ¿qué te quiero decir con este video? Que lo voy a hacer breve y corto para que lo puedan digerir rápidamente. Es esto que te estoy diciendo. Un cantante, salvo que, bueno, te dediques a algo muy puntual. En mi caso, por ejemplo, la ópera. Bueno, uno va a la obra. Después, uno trata de hacer lo mejor que puede. Todo perfecto no nos va a salir. Yo trato de desarticular lo más que puedo mi impostación lírica. Pero claramente siempre puede haber un dejo de líricos. Es como los bailarines de ballet. Te bailan todos los ritmos. Pero bueno, capaz que algún dejo de clásico ahí es lógico. Pero esto que te estoy mostrando es importante, ¿entendés? Falsete. Si cantás, no sé, Bruno Mars, Sam Smith. O bueno, sos mujer, cantás a Winnie Hirston. Celine Dion. Mira cómo te pronuncias, Winnie Hirston. Genia. En paz, descanse. Etcétera. Entonces, tenés que saber manejar. O sea, vas a hacer, no sé, raspados. What a wonderful world. Etcétera. Tenés que saber usar eso. No sé si me salió perfecto. Pero por ahí va, estoy frío. Silbidos. Bueno, todo no podemos tener. ¿Se entiende? Todo no podemos tener. Pero media voz. Una voz más definida, sin tanto airecito. Esto que te dije más lírico. Falsete. ¿Querés cantar ese tema? Lo disfrazas un poco. ¿Entendés? Todo no nos va a salir perfecto. Pero eso es lo que una persona, a mi humilde juicio, un cantante que de repente puede ganarse su dinero cantando en eventos, en, yo qué sé, en congresos, en restaurantes, en pubs, en boliches o como le llaman en sus vuestros respectivos países. No sé si dicen sus vuestros. Debería, me parece a mí, tener un repartor internacional. A mí me ha pasado. Y venían y me pedían, ¿podés cantar? Michelle me pidió una vez. Michelle me pidió una vez. No vas a cantar eso. Michelle me pidió una vez. No tiene nada que ver con nada. Entonces, así sucesivamente podría seguir hablando hasta mañana. ¿Entendés? Aunque, debo de decir que para algunos temas, algunas canciones, puede quedar lindo una cierta colocación más impostadita sin llegar al ridículo de tan lírico. Como yo he subido muchas canciones. Yo les decía, por ejemplo, si vos cantás... Bueno, no me sale ahora ningún tema. No me acuerdo. Pero ahora te... Me voy a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Eso tiene una colocación desde Ricardo Montaner. Perdón Ricardo, tomando un abrazo. Lo estoy haciendo así, no sé ni cuál es la nota. Pero eso tiene una cierta colocación. No es... Me voy a extrañar. Por eso sería ridículo y fuera de contexto y de todo lo demás. En realidad lo que estoy tratando es que les quede claro el concepto. Después no estoy esperando que me den una buena nota ni que no me critiquen. No me critiquen porque soy bueno, lindo, carismático y todo lo demás. El otro día ya dije a alguien dijo que no le hice reír. Bueno, lo lamento. Entonces, perdón, eso. Pero, y cierro, para buscar todas esas diferentes maneras de emitir, yo quiero que entiendas que no preparo estas cosas. La musa inspiradora me llueve, ¿entendés? Me cae. Es una llovizna de musas. Y entonces yo me dejo llevar agarrando cualquier tema y demás. Me parece que eso está bueno porque eso es genuino, ¿entendés? Y te muestro lo que sale, ¿no? Ando con... No busques porque acá no hay nada arreglado. Está todo espontáneo, servido así para la voz en bandeja. Y creo que está espectacular. Si yo fuese estudiante de canto, me encantaría escuchar a alguien que me hable así y que no ande con tanta edición y empezó de nuevo. Y bueno, yo sigo, yo sigo y te grabo. ¿Está mal producción que digas de mí mismo o no está mal? Entonces, iba a decir, y con esto sí te cierro, que para lograr todo este dominio de las diferentes maneras de colocar, dependiendo de lo que quieras cantar y el impacto que querés generar en el escucha, o en el que te está viendo, que te está escuchando, para eso tenés que tener técnica. Tenés que conocer tu instrumento. ¿Hasta cuándo puedo sacarle? ¿Hasta dónde puedo ponerle? ¿Entendés cuánto puedo engrosar? ¿Cuánto puedo achicar? ¿Qué volumen puedo manejar? Eso es conocer el instrumento y entonces con picardía uno, y con esto cierro, disfraza un poquito, camufla un poquito las debilidades y exalta un poco más las fortalezas. Un poeta, vals, técnica, técnica vals, lentes porque sí, siempre viene y te da con todo el corazón, qué mal, que me sale el corazón pésimo, que está acá, te da para que vos puedas avanzar en el canto, pequeños consejos, pequeñas sugerencias que van de corazón, créanme, soy un señor humilde y una persona de bien. No dije nada, pero bueno, se les quiere. No sé por qué, porque no los conozco, pero hagan de cuenta que los quiero. Bueno, suscríbete, haceme caso, te va a gustar, además de que soy simpático, aunque ahí dice gente que no se ríe de conmigo, bueno, no importa. Y soy, en fin, todo esto, soy buen cantante y enseño bien. Está mal eso que diga eso, producción, está mal, pésimo, me lo editás. ¡Pergir!